El Tren Maya ni destruirá la selva porque irá por vías existentes, ni arrasará a los jaguares porque habrá pasos de fauna. Tras el banderazo del presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar las obras del tramo 1 del Tren Maya, se ha generado una ola de noticias falsas y un sesgo informativo por parte de los medios tradicionales, con el objetivo de desprestigiar el proyecto. Uno de los temas que ha querido utilizar la oposición en los medios de comunicación y las redes sociales es el riesgo que enfrentarían los jaguares ante el paso de dicho tren en la península yucateca. El excandidato presidencial Gabriel Cuadri compartió un video en el que se observa a una felina ayudar a sus crías para atravesar una carretera con el título Carretera de Quintana Roo, México, a pesar de que se trata de una leoparda, no de un jaguar, y tiene lugar en el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica. Así lo escribió Cuadri en su Twitter, Sobrecogedor. El video original fue publicado el 23 de abril del 2020 por el medio RT y evidencia claramente que las placas de los vehículos detenidos para dejar pasar a los animales no corresponden a las de Quintana Roo, a diferencia de lo que indica el video compartido por el golpista Cuadri. Otro factor que llama la atención es que el político opositor trate de mostrarse como un ambientalista y animalista, al tiempo que es un ávido espectador de la tauromaquia. Resulta inverosímil que le preocupen tanto los jaguares, pero los confunda con leopardos y disfrute la crueldad contra los toros. Por su parte, el expresidente Felipe Calderón intentó sumarse al tema, ironizando sobre el video compartido por Cuadri. ¡Qué maravilla! No les pasen un tren encima, por favor, comentó el cínico Felipe Calderón. Resulta impresionante que la desinformación generada alrededor del Tren Maya tenga tanto impacto en la sociedad mexicana, a pesar de que tanto las autoridades como otros medios han ofrecido diversos datos constantemente. Por ejemplo, aún hay personas que aseveran que el Tren Maya va a destruir la selva, aunque se ha explicado y mostrado en múltiples ocasiones que el 95% del trazo pasará por derechos de vía existentes, es decir, que gran parte de la ruta se encuentra libre de árboles y vegetación, pues ya habían sido retiradas por gobiernos anteriores para permitir el paso de carreteras, tendidos eléctricos y líneas de ferrocarril. La construcción de carreteras en el pasado fragmentó de manera consistente el hábitat de distintas especies de la península de Yucatán, como el tapir o el jaguar, los cuales deben transitar por las autopistas, con el peligro de ser atropellados. El Tren Maya Describe un video en la cuenta oficial del Tren Maya de la siguiente manera en el Twitter arroba TrenMayaMX El Tren Maya permitirá la construcción de obras de conectividad ecológica que ayuden al libre tránsito de los animales, evitando que crucen las carreteras. El material audiovisual explica cómo la construcción de esta obra irá de la mano con la conectividad ecológica para ayudar al libre tránsito de los animales, evitando que crucen las carreteras. Se trata de los llamados pasos de fauna, que consisten en amplios puentes por donde también pasará la misma vegetación de la selva, lo cual permitirá la movilidad de jaguares y otros animales, además de puentes aéreos para los primates. En otro tuit, así lo asevera la cuenta del Tren Maya El sureste posee una belleza natural sobrecogedora, aunque no haya leopardos. El Tren Maya protegerá las especies y reconectará ecosistemas con los pasos de fauna. Expertos ambientalistas realizan los estudios para determinar los mejores puntos para construirlos. El actual alarmismo de algunos opositores que de manera coyuntural tratan de abanderar la falsa defensa del medio ambiente resulta sorpresivo, pues los pasos faunísticos para protección a las especies de la región han estado considerados en el proyecto desde el inicio, como demuestra una infografía publicada el 17 de noviembre del 2018 en la misma cuenta del Tren Maya. Se crearán pasos faunísticos para que especies como el jaguar puedan transitar su hábitat sin afectación alguna. Se explica en arroba Tren Maya MX En cuanto a la noticia falsa publicada por el diario Reforma el pasado domingo 7 de junio en la columna Templo Mayor, donde aseguró que el proyecto Tren Maya dio inicio sin contar con las autorizaciones ambientales necesarias, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur desmintió la información a través de un comunicado. Se ha avanzado consistentemente el cumplimiento con la ley, según lo requieren los avances del proyecto. Las vías férreas del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, FIT, son la base de lo que se convertirá en los primeros tres tramos del Tren Maya. Van de Palenque a Isamal. Dicha infraestructura, como cualquier otra, requiere de mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento a fin de cumplir con estándares internacionales en temas de servicio ferroviario, medio ambiente y seguridad. Por ello se solicitó y obtuvo una exención de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente. Se obtuvo exitosamente, ya que esa vía de comunicación fue construida antes de la entrada en vigor de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en 1988, puntualiza el documento. Además aclaró que, por otro lado, las acciones de mantenimiento carretero con que se inicia la habilitación del tramo 4 también son acciones permitidas dentro del título de concesión que opera actualmente la empresa Consorcio del Mayaf SADCB. No se ha realizado acción alguna distinta a las actividades expresamente establecidas por la autoridad ambiental y menos aún fuera de los derechos de vía respectivos. Y es así como queda una vez más exhibida y desmentida la derecha golpista que, a través de Cuadri, quieren desacreditar el proyecto del Tren Maya. Recordemos aquella ocasión cuando Cuadri sugirió desincorporar de la República Mexicana a los estados del sureste porque eran una carga para los estados del norte, en donde sí generan riqueza y sí trabajan, según él. Así son estos golpistas. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La construcción de carreteras en el pasado fragmentó de manera considerable el hábitat de distintas especies de la península de Yucatán, como el tapir o el jaguar, los cuales deben transitar por las autopistas con el peligro de ser atropellados. Actualmente no existe gran protección a la fauna. En algunos sitios apenas se encuentran pasos de monos desgastados y en malas condiciones que no permiten su correcto andar. Durante años la península ha sido sembrada de muchos caminos y carreteras y nunca se ha tomado en cuenta la conectividad de los animales. Eso los pone en grave riesgo de extinción. El Tren Maya permitirá la construcción de obras de conectividad ecológica que ayuden al libre tránsito de los animales, evitando que crucen las carreteras. En el Tren Maya, desde el principio, hemos considerado esto que se llama pasos de fauna. Entonces estamos considerando pasos grandes, que son como puentes donde también pasa la selva, para que se muevan los jaguares. Estamos considerando puentes aéreos para que se muevan los primates. Estamos teniendo cuidado cómo se mueven los murciélagos, las aves, etc. El tren no va a destrozar la selva. Pero la selva está siendo destrozada desde hace mucho tiempo. Se pierden miles de hectáreas de selva, de bosques por la tala. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.